En el marco de la Estrategia Nacional de Prevención y Control de Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes impulsada por el Presidente de la República, el Lic. Enrique Peña Nieto, a través de la Secretaría de Salud Federal se realizará la tercera carrera nacional Moviendo a México por tu Salud en el Estado de Guerrero se tendrá el evento central el 12 de noviembre. Este evento se lleva a cabo simultáneamente en toda la República y yo quiero decirles que el recorrido se hará del Asta Bandera frente al Parque Papagayo en el Puerto de Acapulco en tres modalidades. Caminata de tres kilómetros, arranque y meta en el Asta Bandera del Parque Papagayo en un recorrido de ida y vuelta hasta la Glorieta de la Diana, Cazadora. La carrera de cinco kilómetros, arranque y meta en el Asta Bandera del Parque Papagayo en un recorrido de ida y vuelta hasta el retorno frente al Condominio Torres Gemelas. Y la carrera de diez kilómetros, arranque y meta en el Asta Bandera del Parque Papagayo en un recorrido de ida y vuelta hasta el retorno del Baby O en Costa Azul. Quiero decirles de la misma manera que la carrera tiene como finalidad desde luego fomentar estilos de vida saludables entre la población a través de la implementación de una serie de actividades, entre ellas desde luego las carreras, caminatas. La idea es hacer ejercicio, la idea es fomentar entre la ciudadanía la importancia del ejercicio, de la actividad física y esto desde luego fomentarlo no solamente a nivel individual sino también familiar y sobre todo comunitario. En el Estado de Guerrero tuvimos la iniciativa de que no solamente se llevara a cabo aquí en Acapulco, sino que en las diferentes jurisdicciones. Así tenemos nosotros que en la tierra caliente se llevará a cabo en Ciudad Altamirano, en la zona norte en Iguala, en la zona centro en Chilpancingo, en la montaña en Tlapa, en la costa grande en San Jerónimo y en la costa chica en Ometepec. Con esto nosotros, y desde luego aquí en Acapulco, serían las siete jurisdicciones que tenemos en el Estado. No es solamente una actividad física, no es solamente una actividad deportiva aislada. Lleva definitivamente un sentido de poder influir en las familias para desde la infancia cuidar su alimentación, fomentar el ejercicio y desde luego fomentar la unidad familiar.